Esta es una lámpara de la marca Megaluz, modelo APS22, y es una lámpara para iluminar espacios como jardines, patios, estacionamientos, canchas y hasta interiores. Funciona con energía solar, lo que la convierte en una opción ecológica y económica. Sus características principales son, tiene una potencia máxima de 25 watts, incluye un panel solar policristalino. En su interior tiene una batería de litio de 3.7 volts a 8000, maneja un flujo luminoso de 20000, tiene una temperatura de color de 6500 grados Kelvin. Es de tipo luz fría, es resistente al agua y al polvo, cuenta con un encendido en presencia al detectar el movimiento y se apaga después de 30 segundos sin movimiento. Tiene un encendido con luz insuficiente o por proximidad se enciende con poca luz o al detectar movimiento a corta distancia. También maneja un encendido cuando el espacio está oscuro y de manera automática al anochecer. Los materiales con que está hecho es aluminio y llave S, la altura de instalación es entre 3 y 6 metros, tiene una vida útil de hasta 50.000 horas, contribuye al ahorro energético ya que funciona con energía solar, por lo que no requiere cableado ni consumo de electricidad. Es ecológica ya que no contamina el medio ambiente, se puede utilizar en interiores y exteriores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!